Dios los bendiga mis amados hermanos, estamos un día más listos, prestos y dispuestos para conocer más de la palabra del Señor y para poder conocerlo así más a Él y agradarlo de una mejor manera. Vamos a continuar nuestro estudio, nos corresponde el capítulo 7 de Levítico y dice así la palabra del Señor, Levítico 7, así mismo esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüeyen el holocausto, degüeyarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubren los intestinos, los dos riñones la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los hijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, esa expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciera la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley de sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojandres sin levadura untadas con aceite. Y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová y será el del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día, mas si el sacrificio de su ofrenda fuere goto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedar, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado, abominación será. Y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocara alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada entre su pueblo. Además la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, Ninguna persona, ninguna grosura de güey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá por cualquier otro uso, no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada entre su pueblo. Además ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciera el sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas en que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura por el pecho, el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, más el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis a sacerdote para ser elevada en ofrenda, la espaldía derecha de vuestros sacrificios de paz, el que de los hijos de Aarón ofreciera la sangre, de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldía derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel, el pecho que se mece y la espaldía elevada de ofrenda, y lo ha hecho a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de los hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los hundió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. La cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Bien, llama la atención lo minucioso que es para dar la instrucción respecto a la ofrenda, pero también lo específico y lo delicado de la ofrenda. Vemos nosotros de ofrenda encendida, vemos ofrenda mecida, vemos ofrenda por diferentes causas, ofrenda por el pecado, ofrenda por la expiación, ofrenda por la culpa. Y cómo explica que hay ofrendas que pueden comerse, podían comerlas los sacerdotes, considerándose cosa santísima. Y cómo explica exactamente qué parte del animal que había sido ofrecido en sacrificio podía comer el sacerdote. Y de qué ofrendas, porque no de todas las ofrendas, sólo de algunas. Y considerando cosa santísima, era algo muy especial, porque para Dios hacía la ofrenda, es santa. Por eso cuando nosotros vemos más adelante, cuando nos habla acerca de Elí y de sus hijos, la abominación de los hijos contra Jehová era precisamente que ellos tomaban de la ofrenda y se comían lo que ellos querían. Cuando para Jehová es algo santísimo. Y nosotros podemos verlo y traerlo a la fecha, pues como hemos dicho, ya no se hacen sacrificios, y ya no es esa la forma de entregar la ofrenda, pero la ofrenda sigue siendo algo santo ante Dios. Y las personas que están trabajando las ofrendas del pueblo, con manos santas deben tocarlas. La administración de las ofrendas, el pueblo no se da cuenta que es lo que hace el obispo, o la persona que está a cargo de manejar los diendos y las ofrendas, pero Dios sí. Dios sí. A Él no lo podemos engañar. Y la ofrenda sigue siendo algo santo ante Dios. Él sigue tomándolo de la misma manera. Y como hemos dicho, de acuerdo a nuestra actitud y cómo la entreguemos, la ofrenda es acepta o no. Y eso es para bendición del que ofrenda. Pero del que administra la ofrenda, pues bendición para Él es, si la sabe administrar y la toma como algo santo, pero acarrea maldición sobre sí si no lo hace así. Así que nosotros, dependiendo del lado en el que estemos, a nivel iglesia, si estamos del lado que ofrendamos, ofrendemos con gozo, voluntariamente, ofrenda santa, del producto bien habido de lo que el Señor nos da a nosotros. Y si estamos del lado de administrar ofrendas, además de ofrendar, porque de todos modos tenemos que ofrendar, con temor y temblor, sabiendo que es cosa santa, santísima ante Dios. Así que lo vamos a hacer bien. Vamos a ir a platicar con el Señor, le vamos a ir a dar gracias por su amor, por su cuidado, por su misericordia. Y vamos a ofrecernos nosotros mismos en ofrenda, como un olor, en olor grato y fragante ante Jehová. Y también vamos a proponerle a Él, como lo hemos estado haciendo estos días, la ofrenda que vamos a entregarle la próxima vez que vayamos a la iglesia. Ya que vamos a estar ahí, platiquemos con el Señor, hacemos un buen rato con el Señor, alabándolo, glorificándolo, bendiciéndolo, bendiciéndolo, que este momento con Dios sea lindo y maravilloso. Que el Señor los bendiga.